Oaxaca registró su primera agresión contra periodistas de 2023. Se trata del reportero Javier Santiago, quien fue golpeado y su equipo de trabajo destruido por un grupo de pobladores de San Juan Guelavía, Tlacolula de Matamoros. El reportero había acudido a la comunidad para documentar un presunto intento de linchamiento contra una mujer. Sin embargo, al percatarse de su presencia, la turba se lanzó en su contra y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Elementos de la policía estatal lograron rescatarlo y trasladarlo en una patrulla a la capital oaxaqueña, donde fue canalizado en el hospital civil. De acuerdo con informes, en la comunidad de Guelavía, el pasado sábado se registró el secuestro de una pareja de adultos mayores, cuyos perpetradores de la misma comunidad pedían una cantidad millonaria por su liberación. Según la versión de la comunidad, ante la falta de actuación de las autoridades, los pobladores decidieron detener a una mujer familiar de uno de los presuntos secuestradores, pero ante su negativa de colaborar, la rociaron de gasolina y amenazaron con prenderle fuego. Con la intervención de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, se logró el rescate de los adultos mayores y se evitó el linchamiento en la comunidad. Sin embargo, por la agresión al reportero Javier Santiago, hasta el momento no hay responsables. En tanto que el presidente municipal de Guelavía, Daniel López Plata, se deslindó de lo sucedido en su comunidad. Alejandro Santiago, hermano del reportero, pidió a las autoridades estatales y de justicia no dejar en la impunidad esta agresión. Pues justo hace como 30 minutos arribó aquí al Hospital Civil, después de que pobladores de San Juan de Guelavía, pues lo agredieran, lo golpearan prácticamente, tengo entendido y por reportes también de la policía, que incluso quemaron sus pertenencias. Hasta el momento, pues ninguna persona fue detenida. Actualmente ya, por la valoración que le dio aquí, los médicos del Hospital Civil, se encuentra estable, lo habían trasladado, lesionado y pues inconsciente. Afortunadamente, únicamente están ahorita con un tema de estudios. Pues es lamentable, sí, el hecho de esta situación con los medios de comunicación, con los compañeros de los medios de comunicación, porque ya son varias prácticamente, pues agresiones que van pues aconteciendo aquí en la ciudad de Oaxaca. El día de hoy fue pues otra vez una situación de con tal de informar. Pobladores de Guelavía, pues no quisieron que se diera a la luz este este linchamiento, tengo entendido. Lamentablemente ya son varias estas agresiones. Mientras que el grupo de periodistas en riesgo, integrados por diversos trabajadores de los medios de comunicación de las ocho regiones del Estado, solicitaron atención inmediata a esta y otras agresiones registradas en Oaxaca. Aunque hubo un pronunciamiento por parte del gobierno del Estado, hasta el momento no hay ninguna persona detenida y que responda por la pérdida del equipo del reportero, mientras que se desconoce qué tipo de seguimiento hace la Fiscalía de Oaxaca en este caso. De acuerdo con periodistas en riesgo, desde que inició su movimiento en pro de garantías para el ejercicio de informar y frenar las agresiones, han documentado más de 20 de ellas de febrero de 2022 a la fecha. Para Noti 13, Alondra Olivera.